En cámaras de seguridad quedaron registrados los tres hombres de aspecto joven que se robaron la corona de la Virgen de la Catedral de Río de Oro. Inicialmente se ven cuando pasan por una calle rumbo a cometer el sacrílego acto. Desde otra cámara se observa a los profanadores llegando a las inmediaciones del santuario en dirección a donde está la apreciada joya. Desde otro ángulo y en una corta imagen se ve dos de los impíos llegando al punto donde está la apreciada joya que se llevaron los amigos de lo ajeno, lo que ha sido considerado como un grave ataque a la fe de la comunidad teniendo en cuenta que este es el principal centro de devoción del pueblo riodorense.